Omar Chaparro participará en la nueva película animada de Batman Omar Chaparro confirmó la noticia de que interpretará a Joker, una versión azteca del Joker, en la película animada de DC, Batman Azteca El famoso actor mexicano, Omar Chaparro, se volvió tendencia al darse a conocer que será el encargado de darle vida a Joker en la nueva película de Batman Azteca, Choque de Imperios Como era de esperarse, dicha noticia causó polémica en redes sociales Miles de personas estaban sorprendidas de que Omar será el encargado de dar vida al mítico personaje Aunque no es la primera vez que Omar presta su voz para dar vida a algún personaje animado, con los que sin duda ha logrado tener mucho éxito Tal y como pasó con Po de Kung Fu Panda, Síndrome de los Increíbles y La Abuelita en Busa Caperuza Cabe mencionar que fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Omar Chaparro confirmó la noticia de que interpretará a Joker, una versión azteca del Joker, en la película animada de DC, Batman Azteca, Choque de Imperios El personaje de Joker es un sacerdote estricto y conservador, quien cree en las antiguas profecías del regreso de los dioses Pero le pide consejo al dios Huitzilopochtli, la deidad le contesta, pero no queda claro si se trata de una visión o del delirio de un loco Estoy muy contento de formar parte de esta película y de contar esta historia original que está impregnada de la rica historia de México Siempre me ha gustado el Joker y no quise dejar pasar la oportunidad de interpretar a un villano tan icónico Es un honor formar parte de esta película con un director y un junista tan creativos Estamos creando algo arriesgado y hermoso al mismo tiempo Asimismo, cabe resaltar que sobre esta película ya se había dado un adelanto en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara Donde se señaló que sería una coproducción entre Warner Bros. Particular Crowd y la compañía mexicana Anima Va a ser increíble ver a nuestro Batman Azteca defendiendo a la Mesoamérica de los pueblos originarios Y también me lo imagino comiendo un taco de suavero Pero para que no suceda eso, también tenemos la oportunidad de contar con Alejandro Díaz Barriga Que nos va a asesorar en todo el camino histórico Dijo Marcelo Tamburro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.